Hola amigos, estamos acá de regreso en el último día aquí en México. Como les habíamos dicho, íbamos a cerrar con una experiencia inolvidable que es Chichen Itza. Bueno, déjenme contarles del paquete de Chichen Itza, que hay dos tipos de paquete, que es el paquete plus y el paquete clásico. Pues el paquete clásico, hasta donde entendí, no tiene mucho, solo tiene un tiempo de comida, pero no tiene snacks, no incluye refrescos, tampoco incluye unos tours extras que se van a hacer dentro del recorrido y pues te llevan a un lugar diferente que es un cenote, que el beneficio extra que si veo que es cool del clásico es que te llevan a un cenote a bañar, o sea, te puedes bañar libremente. Mientras en el Chichen Itza Plus, que es el paquete en el que vamos nosotros, que es una bandita moradita, yo creo que todos los paquetes de Xcaret, que son plus, de todos los parques de Xcaret, que son plus, son morados, hasta donde tengo entendido. La diferencia de eso es que, de este, este ya si te incluye snacks, te incluye refrescos, te incluye comida todo el día, hasta donde tengo entendido, no sé si es verdad, no sé si escuché mal. Otra cosa que sí también te incluye es la visita a un cenote, pero solo para fotografía, así que si usted agarra el Chichen Itza Plus, recomendable, solo venga la ropa para caminar, póngase unos tenis cómodos, no traiga toalla, no traiga mochila, no traiga mucha cosa más que las necesarias, que son para ir a tirar el rol, fotos, cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el bus en el que te ponen el plus, es más cómodo, ya me subí, y es súper genial, más cómodo que el regular. Bueno, yo me voy porque si no el bus ya me deja, chiquis, me aparezco cuando ya esté allá en Chichen Itza, y pues la última aventura acaba de iniciar aquí en México. Te me olvido decirles también que en el Chichen Itza Plus te viene incluido snacks y jugo y comida dentro del bus, cosa que en los, bueno, en el Xcaret Plus no te viene incluido eso, pero en este sí, súper genial. Yo creo que obviamente te recetan esto porque la caminada que vas a pegar allá va a estar fuerte. Les voy a enseñar un poco de lo que viene, te dan una bandejita más o menos así, que te incluye un juguito, te incluye un quequito, como le decimos nosotros, o un cake. Y pues esto, que esto es como un, bueno, un sándwich sin salsa. Pero tiene jamón, tiene queso, un pedazo de lechuga y un comate. Seguramente nos va a servir mucho, pero imagínense, no todos los paquetes de Xcaret te traen esto. Esto para mí es nuevo y bueno, este es otro de los beneficios que tiene el Chichen Itza Plus, que pues te trae por lo menos unas snacks para entrar con energía a este Denbou, que es este parque arqueológico súper increíble. Llegamos, amigos, a la entrada, a la entrada de Chichen Itza. Aquí, pues aquí está la taquilla. Ahora sí, mis amigos, ya me bajé del bus y ahora voy a la respectiva excursión a este parque arqueológico de Chichen Itza. Datos interesantes que debo de decir y son cool, es que pues cuando te bajas del bus, te regalan este botecito para que lleves agua y te lo regalan con todo y cadenita para que lo han dequintado así. Otro dato que no es muy bueno, pero sí les puede servir. Si usted viene a grabar con GoPro o cámaras deportivas o cámaras de deporte extremo, como las de DJI, GoPro y las parecidas a GoPro, te van a cobrar un impuesto de $45 pesos. O sea, si vos vienes a grabar con teléfono, iPad, cámara profesional, no te cobran absolutamente nada. Pero si traes una GoPro, te cobran $45 pesos mexicanos. Otro dato interesante también es que es prohibidísimo. Si vienes a tomarte fotos para publicidad de X marca, eso te puedes hacer que te saquen de la zona arqueológica. Entonces, pues, ojo con eso. Tampoco puedes traer micrófonos, no puedes traer micrófonos con receptor que se conecten a tu cámara porque te pueden sacar de la misma manera. Es prohibido a menos que saques un permiso, como le explicaron aquí, directamente desde México DF, que es como entre cachimbiado e imposible. Entonces, ojo con esto. Ahorita ya vamos a entrar, aquí está la fila, como pueden ver. Eso que está ahí es toda la fila. Para hacer el ingreso a este lugar, estoy esperando a mis compañeros también, que no sé qué se me hicieron, pero por aquí eran de andar. Esto es lo que les tenía que decir del inicio, ojo con esa información, porque les puede servir. Bueno amigos, ya llegamos por fin aquí a Chichén Itzá. Vean, aquí está este increíble templo, donde adentro se encuentra Tulum y Bagmol. Si no me equivoco, así es, Tulum es el Puma y Bagmol es un mensajero, es un mensajero. Pues vean que este parque es súper genial, la entrada. Si ustedes vienen del paquete de Chichén Itzá, te va a salir súper bien, porque el paquete incluye varias cosas. Ahorita ya vamos a estar un rato acá. Por allá está el campo de pelota, que es el más grande. Ese campo de pelota es el más grande que existe de todos los campos que hay. Dentro de las ruinas mayas que existen entre Honduras, Guatemala, Belice y México. Por allá está el templo, que aquel es el templo de los guerreros. Aquel templo que está por aquel lado, que ustedes pueden ver allá, pues ese es el templo de los guerreros. También una zona comerciante que está al otro lado de esta increíble pirámide. Y un cenote, pues que no, que puedes ir tomarte la foto, pero no bañarte, pues obviamente no puedes, porque es como un poco riesgoso, ya que es más o menos como un barranco. Entonces, pues el cenote solo se aprecia. El cenote solo es para apreciarlo. Igual que todo lo demás que está aquí, realmente es súper genial. Imagínense ustedes este lugar en el cual existió un asentamiento maya, uno de los más importantes de la cultura maya. Algo que realmente me gusta acá es este parque de pelota, que se le denomina, pues el parque de pelota jaguar, ya que en la parte de arriba, en la parte de arribita, hay varios caguares esculpidos. Dato interesante aquí es que si usted puede comprar sus venidos, pues los compre porque aquí es súper barato. Aquí sí está súper barato. Ahora bien, ¿ustedes alguna vez le contaron qué realmente pues hacían cuando jugaban los esquipos, que cada equipo había siete personas? Pues en esa parte de ahí, cuando perdía un equipo, lo que hacían es que ponían las cabezas, las cabezas. En esa parte de ahí, pues ahí se dejaban que los cráneos se secaban y cuando descubrieron este lugar, a mediados del siglo XIX, por dos americanos, pues que se unieron bastantes arqueólogos para descubrir todo esto, para destapar todo esto, porque esto era pues puro monte y tierra, pues descubrieron muchos, muchos cráneos, cientos de miles de cráneos humanos dentro de ese lugar que ustedes están viendo ahí. Bueno, a mis espaldas se encuentra una pirámide que tiene exactamente 91 escalones en cada lado, con nueve, como por decir, nueve niveles, que son esos que están ahí, nueve pisos. Y pues este era, pues más que todo, un lugar de rituales. Está chiquito mi quetzal. ¿Ese es ritual maya también? Lo voy a decir, porque uno de los mejores pasos de Mike Culeazo se lo enseñó un mexicano. ¿En serio? ¿Cuál? Resortes. ¿El resorte? Casi así. Ay, mamanchita. Ah, huevo. ¿Cuál es tu nombre? Armando, Armando. Mándale un saludo a todo Honduras, pero en maya, porque los de Copanruinas, fijo, te entiendes. Mira, Malokín, Honduras. Malokín, Honduras. Acá todos los mayas, nos mandan un grandísimo y una buena bendición para toda su tierra de ustedes. Pero en tu lenguaje maya. Ah, pero es que solo un poco, ¿no? Ah, solo un poco. Bueno, aquí me encontré con un brother, que es este, saluda ahí. Eso, otro rollo este man. Me cayó súper bien. Bueno, quiero que me hables un poco de lo que vos vendés y de lo que se vende este lugar y el tipo de piedras preciosas que solo se encuentran aquí en Chichen Itza. Nosotros manejamos que es la obsidiana, el cuarzo. La transformamos que es en... ¿Esto qué es? Obsidiana. Obsidiana. ¿Esta solo se encuentra en esta área o dónde se puede encontrar esta piedra? Sí, se encuentra en el área de Yucatán. Yucatán. O la puedes encontrar igual en el Estado de México. ¿Esta es de descendencia maya y azteca? Descendencia maya, claro. En viceversa, las dos culturas se puede igualmente. Bueno, ¿y cómo hago la diferencia de que este, por ejemplo, esta piedra sea real, de lo que ustedes dicen? Porque son dos. Este es onyx. Este es onyx. ¿Esto es lo que a veces te dicen que es esto? Es esto y te lo damos más barato sabiendo que no es así. Por eso te lo damos un menor precio. En la obsidiana, rápido te das cuenta por el cambio de color que tiene. Ah, sí, hay una gran diferencia. Totalmente. Totalmente la diferencia, claro. Este normalmente así viene. Así viene no pulida. Así viene la punta. Así viene pulida, un color más mate. Sí, así viene no pulida. Ese ya la procesamos para pulirla. ¿Y este tipo, por ejemplo, estos, cómo se llaman, cuchillos que cuestan? Tiene dos piedras, que es malaquita y obsidiana. Esta viene, en este cuchillo te viene 250. ¿250 pesos? Pesos mexicanos, claro. ¿Qué más tiene? Bueno, aparte de, les voy a decir, y es un buen consejo que les doy, que si usted va a Cancún, ahorita estamos en Yucatán, pero si usted va a Cancún, la mejor recomendación, si usted quiere llevar souvenirs bellísimos y baratos, véngase para este lugar, aparte de que ahorre su billetillo, pues véngase para Chichen Itza, y aquí va a encontrar, pues, de todo y súper cómodo. Por eso se los digo, como un tip bastante importante. Por ejemplo, este. Calendario Maya. Este calendario Maya. ¿Ese qué precio tiene? Este te vale 400. 400 pesos. Qué hermoso. Explicame un poco el calendario Maya. Ok, el calendario Maya consiste en esto, de que estos son los meses, los meses mayas, los días, y esta es la serpiente emplomada, que desciende cada 21 de marzo, y 22 de septiembre. La hacemos así, aunque la tenemos en dos versiones, en esta. Esta es la otra versión. ¿Y esta qué precio tiene? Este igual mismo precio. Claro. Todo es un material muy resistente, llamado hueso. ¿Sabes qué más pasa el 21 de marzo? Desciende el descenso de la serpiente de Kukulcán. Pero aparte, ¿sabes qué más pasa? Mi cumpleaños. ¡Ja, ja, se mamó! ¡Ja, ja, ja, ja! No te la sabía esa, ¿verdad? Es importante. Sí, es súper importante. No, o sea, en algún momento de mi vida, voy a regresar para un 21 de marzo, que es mi cumpleaños, y voy a ver ese espectáculo, que es el solsticio. No, equinoccio. Ah, el equinoccio. Un equinoccio, que realmente sí muero por verlo. Miren, Messi, hay también de colores, los de colores que cuestan. ¿Mismo precio? Nada. O sea, todo, miren qué bonita la combinación de esto. ¡Wow! Y otra cosa bastante interesante, es que las personas que están permitidas vender aquí, es porque son de descendencia maya. O sea, si no tienen, sus antepasados no fueron mayas, imposible que puedan vender acá. O sea, que todas estas personas, la mayoría, hablan el dialecto maya, y aparte, pues, todo lo hacen aquí, a mano. O sea, hace poco estaba viendo cómo un broder está tallando, pues, la madera, trabajan bastante la madera, el roble, ¿qué otro qué más? No, es cedro. ¿Cedro? Cedro, claro. El puro cedro. O sea, esto ustedes lo hacen y apóyenlo, porque realmente, pues, para el precio de otros lugares, aquí está a precio de gallo muerto, como le dicen en Honduras. En Honduras. Sí, entonces, pues, creo que, amigos, es buen tip, es buen tip, comprar una de estas, algo, ¿Y este? Algo, algo, pues, para llevarse a casa. Es para ver el sol. ¿En serio eso es para ver el sol? Sí. Déjame, espérate, voy a ver si es cierto. Oh, qué excelente está esto, man. ¿Puedes ver el sol? O sea, ¿pueden ver el sol ustedes? Déjenme ver. Miren el sol ahí, ese punto que ustedes ven, en medio, exactamente en medio de la pantalla, es el sol. Qué espectáculo. Qué espectáculo. ¿Esto qué cuesta? Esto te vale, lo que pasa que esas obsidianas te valen 600. ¿600 pesos? Sí, por la obsidiana que es, porque es obsidiana. Estas piedras sirven para masaje también. Para los masajes, claro. O sea, por lo que ustedes pagan, cientos de lempiras, o pesos, o dólares, miren que esto, pues, esto sirve porque esto purifica tu cuerpo, tiene energía, me dieron la explicación, ¿me puede dar un poco de la explicación de esta piedra? Bueno, lo que la piedra contrae, que es piedra volcánica, trae de la buena suerte, trae todo lo negativo, y te pone algo nuevo en ti. ¿Cuál es tu Facebook? Limber Quijano. Limber Quijano. Ahí está, Limber Quijano en Facebook, ahí lo vamos a buscar, y le vamos a dar like a la página, y pues ustedes también deberían, si ustedes quieren, pues, comprar o apartar, si ustedes vienen para este lugar, pues, este brother es el correcto. Otro dato interesante, es que aquí, en Yucatán, donde nos encontramos, y donde se encuentran estas ruinas preciosas, existe un censo, tres millones de personas, hablan maya, incluso, en esta parte de México, pues, les enseñan primero a hablar maya, que hablar español, eso, se llama, no dejar morir, una hermosa cultura. Aquí vienen cientos de personas, así que, pues, en serio se los digo, venir acá, no se van a arrepentir, la verdad, es bello, ahora nos vamos a otro lugar, que se llama Valladolid, aquí te hacen un tour, y luego de las dos horas, o sea, nos vemos, es más, quiero que me diga, hasta pronto, en maya. Calantaba, es buena suerte, buena suerte, ok. Calantaba, Maloquín, buen día. Ok, Calantaba, Maloquín, nos vemos, bueno, yo ya nos vamos, porque ya nos va a dejar el bus, eso sí, tienen que ser puntuales con eso, si a usted le deja el bus, se lo chingaron, porque aquí, pues, queda el pueblo de Valladolid, que es otro pueblo, queda a, a 40 minutos de este lugar, y, si te dejas el bus, son, o sea, 800 pesos, que vas a pagar en un taxi, entonces, tenés que, otro tip, ser puntual, si a vos te dices tu guía, que tenés que estar a tal hora, pues, a tal hora tenés que estar ahí puntual. Otra cosa que si encontrás aquí, es ropa, puedes encontrar, pues, tanta ropa de este tipo, también como indumentaria, bastante folclórica, que, esa la podemos encontrar aquí, estos, los famosos, vestidos de manta, que son estos, si sos mujer, pues, esto es un buen lugar, ¿qué cuesta un vestido de manta? Esos en 500, 500 pesos, la verdad, súper accesible, y te digo algo, si regateas, te bajan el precio, eso es seguro. Ahora sí, oficialmente, ya, ahí no es vidrio, pues, miren, ya llevo mis respectivos souvenirs, no podía irme a este lugar, sin poder, sin comprar una de estas, realmente, pues, me compré un calendario maya, que obviamente también se puede encontrar en Copán, pero tiene un sentimiento súper genial, comprarlo acá abajo. Digo Copán, porque Copán, es de ahí, está en Honduras, y yo soy de Honduras, entonces, por eso. Por cierto, los invito a visitar Copán. Otra cosa súper genial, que van a encontrar aquí, es que los mayas, las personas que venden acá, no pierden la costumbre del trueque, así que seguramente, si a ellos les gusta tu gorra, les gusta una, les gusta alguna accesoria, que vos andas, pues, libremente ellos, o vos, les podías ofrecer un trueque. Miren, les voy a contar por qué me pasó, y es que me quisieron hacer el trueque con la gorra, pero no pude, aunque la verdad, estuve a punto de hacerlo, pero realmente, pues, hay mucho sol en este lugar, y es necesario cubrirse la cabeza, y obviamente, si no te quieres quemar, pues, cubrirte o echarte bloqueador, en las partes expuestas al sol, así que, ojo con ese dato. Bueno, yo sé que me llevo despidiendo varias veces, ¡Hola! ¡Hola! Yo sé que me llevo despidiendo varias veces, pero ahora sí, ya me voy, ya aquí están los buses, vean, este es el área de todos los buses, y pues, ya toca, ya toca. Cuídense, los quiero mucho, y todavía no termina la aventura, porque vamos a Valladolid, en este momento, vamos a Valladolid, así que, lo veo al ratito. Aquí, amigo, me encuentro con Eduardo, él es nuestro guía turístico, súper buena gente, súper gentil, y súper amable, y te espera un ratito, pero no tanto. Bueno, quiero que nos hable un poco, de lo que vimos, de lo que existe en Chichen Itza. Bueno, primero que nada, pues, Chichen Itza es una de las maravillas del mundo, patrimonio cultural de la humanidad, y sabemos que esta es una ciudad muy antigua, hablamos del 200 antes de Cristo, una de las etapas importantes de florecimiento, fue el clásico medio, 700, 850 después de Cristo, y obviamente, pues, sabemos que la estructura, es una mezcla maya-tolteca, ya que estas ciudades, en algún tiempo de la historia, fueron abandonadas, por las grandes sequías. Algunos grupos se mezclaron, en este caso, grupos teotihuacanos. Adentro de la estructura, como hablábamos, pues, hay otro templo, es una subestructura, que tiene, y está relacionado, al calendario lunar sagrado agrícola, con 260 escalones, y un templo al interior, donde encontramos un jaguar, hecho en piedra caliza, con incrustaciones de piedra, de jade, y también encontramos, el famoso chacmol, este es de origen teotihuacano, que fue puesto, en una parte posterior. Entendemos que la estructura, su primer basamento central, está aproximadamente, el 500 después de Cristo, y la estructura interna, aproximadamente, 700, 850. Después de su abandono, entre 1000 y 1200, se construye, la segunda etapa, lo que nosotros, nosotros estamos viendo, que viene relacionado, al calendario solar astronómico, con 364 escalones, y el interior, la plataforma principal, tiene el último escalón, 365. Obviamente, tiene una gran relación, al calendario, solar astronómico, que el calendario solar astronómico, obviamente, se basa, de 19 meses, los primeros 18 meses, cada uno, es de 20 días, decimos, 18 por 20, 360, más el último mes, en el calendario maya, son los 5 días nefastos, que se representan, en las 5 entradas, va relacionado, al 365. Entendemos, que la ciudad, entre 1300, aproximadamente, después de Cristo, alcanza, su segunda etapa, de florecimiento, obviamente, tanto político, religioso, económico, social, y bueno, vienen, los primeros abandonos, ligados, a grandes sequías, e influencias, de otros grupos, entendemos, que Chichen Itza, se abandona, entre 1420, 1460, cuando la conquista, llega, a estas tierras, prácticamente, los grupos, ya se habían separado, super genial, bueno, alrededor, también hay otros templos, como el de fútbol, el de gran juego de pelota, el gran juego de pelota, perdón, el gran juego de pelota, y también está, el templo de los guerreros, y donde se sacrificaban, y donde se ponían, los cráneos, cráneos, mire, empezando, el juego de pelota, entendemos, que es uno de los más grandes, en todo el grupo, mesoamericano, está ligado, a la vida, y a la muerte, a la regeneración, de los seres divinos, de acuerdo al libro, del Popol Vud, el hombre nace del maíz, y esto se da a acuerdo, en el año, 3114, antes de Cristo, el juego de pelota, es muy importante, en toda la cultura, mesoamericana, usaban una pelota, hecha a base de caucho, un cuero muy especial, también, el caucho viene del árbol, ficus elastic, una pelota, que pesa entre 3 a 5 kilos, obviamente, los jugadores, usaban protecciones, en su cuerpo, una especie de yugo, en la cadera, codera, hombrera, rodilleras, y, la única parte del cuerpo, que entendemos, no usaban, era la cabeza, ya que el peso, 3 a 5 kilos, en una de las representaciones, que encontramos, en los labrados, en los frisos, encontramos, a 7 jugadores de un lado, 7 de otro, ricamente ataviados, con decoraciones, muy importantes, lo importante, ahí, es la ceremonia, y el ritual, del sacrificio, una decapitación, donde encontramos, los capitanes, de los dos grupos, uno de ellos, sosteniendo la cabeza, obviamente, ya de cápito, y del cuello, brotan, líneas de sangre, que representan, la planta del maíz, recordemos, que el hombre, nace del maíz, nos generamos, a base del maíz, es la base principal, y, la otra mano, sostiene el perenal, o cuchillo, de obsidiana, el decapitado, lo vemos, está semi arrodillado, brotando, 7 líneas de sangre, que representan, los 7 egos, del ser humano, las 7 chakras, uno de ellos, representa, el árbol de la vida, o la planta, que viene siendo, de calabaza, extendiéndose, sobre los jugadores, entendemos, que los está alimentando, el decapitado, le brotan, otras 6 líneas de sangre, que representan, cabezas de serpiente, entendemos, claro, que él está, brotando la sangre, hacia la madre tierra, para regenerarse, crear una nueva vida, una nueva vida, muy bien, otro dato interesante, de un solsticio, y un equinoccio, que es el 21 de marzo, ¿saben qué más pasa, el 21 de marzo? Me cumpleaños, ah, si te hubieras, es lo más hermoso, verdad, entonces hubiéramos hecho, un ritual contigo, cabal, se me pasó, una vez, del juego de pelota, decapitados, las cabezas, podemos entender, que las agarraban, como trofeo, y las depositaban, en los famosos, son pantres, estos son pantres, son de origen, teotihuacano, ¿sí? Ahí, los representaban, los ponían, como una especie, de trofeo, ya después, los aventaban, a las fosas, y las sellaban, toda la plataforma, está ricamente decorada, con cráneos humanos, en el centro del país, han encontrado, algunos son pantres, que los cráneos, no están labrados, en piedra, son cráneos humanos, de seres humanos, incrustados, en los muros, ahí es donde, se terminaba, este ritual, realmente la cultura maya, es algo, inexplicablemente, bello, algo espectacular, estoy enamorado, realmente, que me voy, me voy con un buen sabor, de boca, este tour, si vale la pena, recomendable, para todas las personas, que lo quieran tomar, ya sea el clásico, o el plus, pues este tour, es genial, ahorita nos dirigimos, a Valladolid, ¿qué es Valladolid? Valladolid, es una de las segundas, ciudades coloniales, de la península de Yucatán, obviamente, entendemos que, el nombre original, de Valladolid, es Saqui, Saquiwa, la casa del Gavilán Blanco, cuando llegan, las primeras conquistas, estas tierras, en 1543, don Francisco de Montejo, hijo y sobrinos, llegan a estas tierras, encontraron, una ciudad prehispánica, maya, semi abandonada, obviamente, los españoles, llegan, destruyen, desmantelan, la ciudad, en lo que hoy, es la plaza principal, el parque Cantó, y, con las piedras, erigen, una de las cinco, primeras iglesias, en América, la iglesia de San Cervacio, con un estilo, plateresco, de la orden franciscana, elementos muy sencillos, lo más interesante, en que muchas iglesias, ponían elementos, prehispánicos, para hacerles entender, a los nativos, que sus dioses, vivirían en estos nuevos templos, para adorarlos, de esta manera, convertirlos, a la nueva religión, ¿no? Correcto, o como lo decimos allá, les cambiaron los santos, por los dioses, por los dioses, efectivamente, y era una forma, y las misas, para la gente del pueblo, era en atrios abiertos, ellos no tenían permiso, de entrar al atro principal, adentro de las iglesias, en Badiolid, hay cinco iglesias, en un convento, son exactamente, del mismo estilo, arquitectónico, plateresco, orden franciscana, algo bien interesante, la iglesia principal, de San Cervacio, el domo, la cúpula, representa la corona, la reina de España, eso es algo muy común, en el estilo franciscano, las casonas antiguas, del primer cuadro de la ciudad, obviamente, son construcciones, construidas allá, al principio, del siglo XVII, siglo XVIII, también, de las mismas piedras, de los templos prehispánicos mayas, que genial, que genial, bueno, la verdad, pues hoy me voy, con una lección de historia, increíble, me nutre el cerebro, si lo podemos decir así, ese, me encantó, me encantó, y bueno, mi recomendación para ustedes, es que se vengan para acá, yo sé que por este video, pues los van a aprovechar al máximo, porque las tomas que les llevo, están súper genial, pero, no hay mejor experiencia, que venir a vivir aquí, en carne propia, a Yucatán, México, así que, seguimos acá en esta aventura, y para terminar amigos, muchos a veces se preguntan, pero qué significa Chichen Itz amigos, Chi es boca, Chen es pozo, Itz ha, Itz se rehace referencia, al hombre del conocimiento, al hombre que controla, esas fuerzas sobrenaturales, espirituales, y la palabra ha, con apóstrofe, significa agua, en sí, la palabra Chichen Itz ha, en la boca del pozo, de los magos, o brujos del agua, los esperamos señores, vengan a conocernos, aquí a México, gracias, chiquis, estamos activos, nunca inactivos, jeje, chiquis, no, no, no,